Así que señores, a brindar a Carvalho, a brindar, alegría, vamos a ir, eso tengo, espero. ¡Gracias! ¡Apagame la vela, María! ¡Ay, ay, ay, así se baila, ¡hombre, tarito! ¡Recordamos! ¡Apagame la vela, María! ¡Apagame la vela, vamos! ¡Apagame la vela, apagame la vela, María! ¡Gracias! ¡Oye, repetímoslo todo! Y así, María, vale, vamos a ir. ¡Apagame la vela, María! ¡Apagame la vela, María! ¡Vamos! Ahí, 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 ahí estamos, bien Seguimos batiendo, mira ¡Tres, cuatro y cinco! Mira, vamos a bailar, a bailar La tancora suena haya Y un pasito a bailar Viro, ahí, venga, vuelta a la izquierda Viro, ahí, venga, vuelta a la mano Viro, ahí, venga, volver Viro, ahí, venga, vuelvo a ir Viro, ahí, venga, venga Viro, ahí, venga Viro, ahí, venga Así como bailas, es que me gustas Como tú me pidas, es que me gustas Oye, como tú me abrazas, es que me gustas Como tú me besas, es que me gustas Sí, sí, así, así, sí, así Así, así, sí, así, así, sí, así, así Así como bailas, es que me gustas Como tú me pidas, es que me gustas Oye, como tú me abrazas, es que me gustas Como tú me besas, es que me gustas Sí, sí, así, así, sí, sí, así, así Así seguimos bailando y soñando Con Nori y Aris Soñar en la vida mía Soñar contigo, mi bien Soñar que me das en sueños Lo que me niegas después Soñar que ya estamos juntos Y doy en una casita azul Donde la rosa se abre Cuando me sonríe ¡Muy bien! Al no te soñé Yo soñé contigo Que era mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste Por el que me niegas Y no respondiste Cuando te soñé Yo soñé contigo Que era mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste Por el que me niegas Y no respondiste Llegaron a su topón De los atletis Alto, Doni, Guarito Los bandanos Por ejemplo Alto, Lice Un, dos, tres ¡Vaya! Al no te soñé Yo soñé contigo Que era mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste Por el que me niegas Y no respondiste ¡Vaya!